Le voy a decir algo a usted, y a Igor, y también a nuestro querido, no, no, a Roquelito. Miren, la verdad es que tenemos que estar hoy celebrando, orgulloso. Yo tenía que estar en Santiago y me quedé. ¿Sabe por qué me quedé? Porque tenemos lo más importante, que vamos a tener el primer mercado que va a ser modelo de República Dominicana para los turistas. Aparte de eso, hace tres semanas yo estaba con la Comisión Internacional de Body Eventos y me reclamaban esa parte, que si no teníamos un centro y también un mercado que podamos presentarles a las personas cuando vienen a hacer la boda, a los que conjugan el equipo que viene. Y esta noticia ha sido positivismo para nosotros los jóvenes y para los emprendedores. La verdad es que el presidente se la ha comido y lleve ese mensaje. Estamos felices con el trabajo y yo sé que va a haber muchos cambios y tenemos la oportunidad también para nosotros la nueva generación que está aquí, que este gobierno ha creído mucho en la nueva generación. Así que, feliz día y vamos para adelante con el presidente. Gracias.